Emanuel se alista para regresar al Auditorio Nacional el próximo 21 de noviembre, en compañía de su amigo Manuel Mijares, cuya mancuerna aseguró aún tiene mucho que ofrecer al público. El cantante destacó que pese a que han estado en muchas ocasiones en el recinto de Reforma, para ambos cada velada es única. Creo que eso es parte del encanto que tienen nuestros conciertos. Estamos contentos, ¿qué más les puedo decir? Dijo el intérprete de la chica de humo a la prensa, al agregar que además de estos conciertos con Mijares, también realiza sus presentaciones en solitario, por lo que ahora va a Chile. Indicó que en el país sudamericano solo estará un par de días para dar un concierto privado y luego viajará a Perú. Después regresará el Coloso de Reforma con Mijares en esta gira de Tour Amigos, que además los llevará por otras plazas del país como Querétaro. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Noriba